Una estudiante universitaria desapareció sin dejar rastro. Su coche abandonado fue encontrado en una ciudad, sus pertenencias en otra. Un poco de tierra en un par de zapatos reveló el alcance del engaño de un hombre. La Universidad del Estado de Michigan es la séptima en extensión en los Estados Unidos, con un campus en East Lansing que abarca más de 2.000 hectáreas. Dado que el número de alumnos supera los 45.000, a menudo se llama a la policía para que investigue cuando uno de ellos deja de dar señales de vida. De vez en cuando nos llegan denuncias de personas desaparecidas y la mayoría de las veces son falsas alarmas. Alguien se fuga, bueno, con otra persona o el novio se olvida de llamar a casa, cosas de esa naturaleza. En julio de 2000, Michelle Salerno, de 26 años, una estudiante de posgrado que estudiaba patología del habla, no acudió a un picnic familiar y no contestaba el teléfono. Y llamé a la jefatura de policía de East Lansing para que revisaran el apartamento. Les pedí que fueran allí a inspeccionar y fueron hasta ahí, pero ella no estaba. Michelle vivía en su apartamento junto al campus. En el apartamento no vimos signos de que se hubiera producido un crimen violento ni nada. Tenía el aspecto de un apartamento de estudiante universitaria. Pero sí encontraron dos cosas sospechosas. En torno al pombo de la puerta había evidencias que sugerían que habían forzado la cerradura. En la sala de estar del apartamento había un sofá de tamaño normal y los tres cojines del asiento de aquel sofá habían desaparecido. Y el vehículo de Michelle, un coche familiar de color burdeos, no estaba en la plaza de parking del apartamento. Hubo seis o siete agencias representantes de la ley involucradas, la mayoría de las cuales no tenían jurisdicción en el caso, pero ofrecieron personal voluntario para participar en la búsqueda. También hubo civiles, docentes y empleados de la universidad que colaboraron en la búsqueda. Hubo ciudadanos que también participaron. La policía emitió un aviso para localizar el coche de Michelle. A 160 kilómetros de distancia, la policía de Toledo, Ohio, lo encontró aparcado cerca de la terminal de autobuses. El coche tenía varias multas, lo que indicaba que llevaba allí un cierto tiempo. Nadie recordaba haber visto a Michelle Salerno dentro o cerca del coche. No lo consideramos una buena noticia porque con el coche no estaba ella y que hacía en Toledo, Ohio, no tenía ningún sentido. Michelle Salerno estaba separada de su marido, Dennis. Cuando ella desapareció, Dennis estaba viviendo en Bowling Green, Ohio, y aseguró que hacía más de una semana que no la había visto. La última persona conocida que vio a Michelle con vida era un vecino de al lado, Jason. Este dijo que la había ayudado a repartir periódicos varios días antes. Ella había cogido recientemente una ruta de un periódico local, básicamente para ganar un poco de dinero adicional. Si recuerdo correctamente, la ruta del periódico era de las 4 a las 6 de la mañana. Jason dijo que él y Michelle regresaron a sus respectivos apartamentos sobre las 6 de aquella mañana y que esa fue la última vez que la vio. Jason fue considerado sospechoso por el simple hecho de haber sido la última persona que había visto a Michelle con vida antes de su desaparición. Jason y Michelle eran de hecho amigos íntimos. Habían creado una relación. Nada que fuera más allá de la amistad, pero su relación era estrecha. Basándonos en todas las circunstancias de nuestra investigación, pudimos descartarle rápidamente como sospechoso. Revisé todas las tarjetas de crédito de Michelle. Ninguna de ellas mostraba actividad de ningún tipo. Su cuenta corriente, todo se había paralizado, como si Michelle hubiera desaparecido y todo lo que hubiera tenido que ver con ella se hubiera acabado. Pero las personas que desaparecen normalmente gastan dinero, por lo que los investigadores temían que se tratase de algo mucho peor. Poco después de la desaparición de Michelle Salerno, se produjo otro incidente sospechoso en Ohio, a escasos kilómetros del coche abandonado de Michelle. Un camionero fue asesinado en los aseos de un área de descanso. La víctima estaba situada en el suelo de la ducha. Le habían cortado el cuello. No llevaba ropa. Varios de sus efectos personales estaban allí, en la ducha. El hombre fue identificado como Larry McClanahan, de 50 años. Un camionero autónomo de Ohio. La comprobación de antecedentes reveló que McClanahan había cumplido condena en la cárcel por agredir sexualmente a su sobrino de 14 años. Su compañero de celda y mejor amigo no era otro que Dennis Salerno, el marido separado de Michelle Salerno, que tiempo atrás había estado en prisión por robo y fraude. Tras salir de la cárcel, Salerno se fue a vivir con McClanahan y su familia durante una temporada. Por lo tanto, se conocían muy bien. McClanahan abrió su puerta a Dennis, le dio un sitio en el que vivir, y también trascendió que Larry y Dennis compartían a la esposa de Larry, la ex-mujer de McClanahan nos informó de que todos ellos mantenían relaciones sexuales unos con otros. Las cámaras de seguridad del área de descanso mostraron a McClanahan caminando hacia el cuarto de las duchas con otro hombre que llevaba una gran bolsa negra. Media hora después, el hombre de la bolsa salió sin McClanahan. Según la policía, el hombre se parecía a Dennis Salerno. Había además un vídeo que muestra a Salerno entrando en una zona de almacenaje cerrada y vigilada. Allí se tomaron imágenes muy claras. ¿Mató usted a Larry? ¿Por qué iba a matar a Larry? Cuando la policía llevó a Salerno a comisaría para interrogarle, él lo negó todo. Pero después de varias horas, su versión cambió. Dijo que cuando llegó allí, McClanahan admitió que se había ocupado de su esposa Michelle, dado que sabía que Salerno tenía problemas conyugales. Dennis dijo, ¿qué quieres decir? Y McClanahan dijo, me he ocupado de tu mujer. Le dijo, he solucionado tu problema, Dennis. Ahora ven aquí, quítate la ropa y métete en la ducha conmigo. Salerno declaró que McClanahan no quiso aceptar un no por respuesta y temió que este fuera a violarlo. Dennis dijo que le entró el pánico, bajo el brazo agarró una navaja y la clavó por detrás de donde McClanahan estaba, apuñalándolo en el cuello. Creo que lo que intentó fue, perdón por la expresión, pero matar dos pájaros de un tiro. Trató de implicar a McClanahan como asesino de Michelle y además esculparse del asesinato de McClanahan, asegurando que había sido en defensa propia. Pero la policía al principio se mostró escéptica. Las pruebas físicas no sustentaban la versión que dio Salerno de los hechos. Más tarde descubrimos que a McClanahan le habían rajado el cuello de oreja a oreja y que había sido casi decapitado. Queda claro que McClanahan se encontraba en una posición vulnerable y que seguramente le cortaron el cuello desde atrás. Tiene heridas defensivas, lo que indica que forcejeó contra un ataque con navaja. Y eso es algo que no encaja con la descripción que hizo Salerno de lo que había sucedido. Y Salerno admitió que no había pedido a McClanahan detalles del asesinato de Michelle. Y sin embargo, yo tenía que preguntar a Dennis y bien, ¿le preguntaste qué hizo con ella o cómo la mató o dónde se encuentra? Dennis jamás respondió a esas preguntas. No eres estúpido, ¿sabes? ¿Por qué te estamos hablando a ti de eso? Pero sí. Eres la única persona que puede llevarnos hasta Michelle. ¿Y cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hacerlo? No sé dónde está. Les he contado todo lo que sabía. Les he hablado de todos los amigos que sé que tenía o... Dennis, ¿has hecho daño a Michelle? ¿Por error, accidentalmente? No. No es una respuesta muy contundente. El inspector Vincent y yo llevamos la cinta de Dennis a varios especialistas en perfiles de la policía del estado de Michigan y una de las cosas que surgió fue que si había asesinado a Michelle era más que probable que la hubiera enterrado o llevado a algún lugar con el que tuvieran un vínculo. Aunque Salerno admitió haber matado a McClanahan, negó toda implicación en el asesinato de Michelle. Por lo tanto, los investigadores tuvieron que recurrir a las pruebas forenses para averiguar la verdad. Michelle Salerno, una estudiante licenciada de 26 años, había desaparecido y supuestamente había sido asesinada. A ver, yo he venido aquí para preguntarles si sabían algo y ustedes me están culpando de toda clase de mierdas. Dennis, el marido separado de Michelle, contó a la policía que su mejor amigo, Larry McClanahan, la había matado. Una afirmación que a la policía le pareció absurda. Lo investigamos y no pudimos llegar a determinar si McClanahan había tenido algo que ver con el asesinato o desaparición de Michelle. Lo interesante era que la policía había hallado el coche de Michelle abandonado a sólo 16 kilómetros del área de descanso en la que Salerno había matado a McClanahan. En el interior del coche de Michelle, los investigadores encontraron la huella dactilar de Michelle.